Ya hoy martes esperamos que empiece un desmejoramiento a partir de la tarde, es decir, si bien todavía las temperaturas máximas van a andar en el orden de los 22 grados, por ahí 23 grados de máxima, el viento prevalecería del sector norte, entonces nos da condiciones favorables. Lo que sí que viene un sistema frontal frío, que se viene aproximando desde el sur, entrando de altura a Bahía Blanca, y eso se espera que empiece a llegar la nubosidad a partir de las 3, 4 de la tarde. Probablemente den algunas precipitaciones entre las 6 de la tarde y después hasta la noche. Ese sistema se estaciona un poquito y prácticamente el día miércoles se espera lluvia todo el día, en forma intermitente, con la rotación de los vientos al sector sur, pero no es muy importante el descenso de temperatura, así que el miércoles esperamos lluvioso, húmedo, con temperaturas del orden de máxima 18, 19 grados, y después el jueves empieza a transitar un poquito lentamente ese sistema desde el sector norte, y nos deja todavía algunas precipitaciones durante gran parte del día jueves, con algunos mejoramientos temporarios, y la temperatura empieza lentamente a subir, alrededor de los 19, 20 grados, y después el viernes como el día de transición, y esperamos el sábado con las mejores condiciones, es decir, con temperaturas de 22 grados de máxima, bastante soleado, los vientos prevaleciendo del sector norte, y parte del domingo hasta media tarde, es decir, nuevamente hasta partir de 4, 5 de la tarde, que empezaría a desmejorar porque viene otro sistema. Es decir, que ahora lo que se vislumbra es que empiezan a entrar sistemas más rápidos, precipitaciones no tan importantes como las pasadas, sino que sí, inestabilidad. Lo que también es un factor importante tener en cuenta es la humedad, que son valores por encima del 90% prácticamente toda una semana, y eso va a dar condiciones por momentos de nieblas, neblinas, acompañado a las temperaturas que para la época son elevadas, es como sensación de agobio, es decir, humedad, lluvia y temperaturas elevadas, una combinación un poco extraña, ¿no? Pero todavía no entra el aire fresco, y sí, el régimen de precipitaciones empieza a acomodarse, a ser un poquito más lluvioso lentamente, porque se espera prácticamente lo que queda de abril, así en forma intermitente, con velocidad variable, y con algunas precipitaciones. Es decir, en lo que va de la semana, el mejor día, el día sábado, y bueno, dentro de todo, por lo peor podemos hablar, que entre miércoles y jueves son días de lluvias.